Pregunta si son dioses. Dioses no, somos ingleses, que es casi lo mismo. Lábatá, nábatá, gorazá. ¡Gorazá! Propicia noche de escacaricuetanos. Hoy os traigo una gran película de aventuras, llena además, de buen humor, camaradería y amistad. Vamos con el hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar. Por eso aconsejamos su lectura, que suele estar editada con otros cuentos del Nobel británico, todos formidables y además adecuados para lectores jóvenes. En esta novela descubriremos que Houston aportó poco, salvo algunos diálogos. Señor Carnahan, ex sargento de artillería de las tropas de su majestad, Rudyard Kipling. ¿Me permite invitarle? La película trata sobre el colonialismo, especialmente el británico, y sobre la incapacidad del ser humano de medir bien la influencia de un medio donde se cree superior. Aunque la acción se desarrolla en Kafiristán, un territorio independiente en esa época y que ahora forma parte de Afganistán, el autor se refería sin duda a las barbaridades cometidas por los británicos en su India natal. Vamos con la sinopsis. Pichy Carmehan y Daniel Drabo, dos ex soldados británicos, cuentan a Kipling su proyecto de hacerse ricos en Kafiristán, un territorio sin explorar. Kipling regalará a Dani un colgate con los símbolos masónicos. Una vez en el inhóspito Kafiristán y ayudados por un gurka que les hace de intérprete, los dos amigos comienzan a guerrear y conquistar territorios. Una flecha que se clava en la canana de Dani le da ante los lugareños fama de inmortal. Cuando los sacerdotes descubren el colgante con el compás, la escuadra y el ojo, toman a Dani como el hijo de Alejandro Magno y le entregan un fabuloso tesoro que llevan siglos guardando para él. Dani es proclamado rey y ya no os cuento más. La película fue rodada en Marruecos con miles de extras, con una vestimenta inverosímil y unos paisajes naturales que nos convencerán de estar realmente en Asia. Desde luego ya no se ruedan películas así porque, aunque suene un poco trillado, este argumento hoy en día no veremos las escenas de batallas o los grandes movimientos de personas que apreciaremos en esta cinta. La película además mantiene unos excelentes diálogos, muchas veces en tono un poco paródico, acerca de esos films de aventuras rodados anteriormente y esto para mí la hace muy especial y gratísima de visionar. Houston realiza una de sus grandes películas y retoma el tema de la épica del fracaso, ya presente en otras dos fenomenales películas del director, El tesoro de Sierra Madre y La jungla de asfalto. Y lo hace desde un viaje lleno de dificultades físicas que nos propondrá otro viaje. El mental de Danny Drabot, de aventurero en busca de cualquier clase de fortuna, ha endiosado y poderoso rey, cuya avaricia y lujuria acabarán provocando el desastre. Para los intérpretes se había pensado en Paul Newman y Robert Redford, dúo de moda por aquellos años, pero afortunadamente se optó por Connery y Kane. Estos nos ofrecen un estupendo duelo interpretativo, perfectamente compenetrado e inspirado. Yo no tengo favorito, me encandilan los dos por igual y creo que hacen de esta una de las grandes películas de aventuras de todos los tiempos. Es cierto que el guión se centra en estos dos tramposos aventureros, que eran parte de la carne de cañón que otorgó su grandeza al imperio británico del siglo XIX, siendo tratados con gran cariño y simpatía, pero no es menos cierto que la actuación de estos dos grandes del cine acentúa nuestra empatía hacia estos dos canallas. De los secundarios destacar, claro, a Christopher Plummer como Kipling, al que apreciaremos extraordinariamente curioso, divertido u horrorizado según avanza el metraje. Destacar también a Saeed Jaffrey como Billy Fish, el divertido burka que ayuda a los protagonistas y también al personaje más divertido de la cinta, el marroquí Dogmi Larbi como Utak el Grande, ah no, no, perdón, Utak el Terrible, un fantástico señor de la guerra que acabará decapitado. Perdón por el spoiler. Cuando estaban preparando la película, Kane, Connery y Houston estaban cenando con sus respectivas esposas y se planteó qué actriz haría el personaje de Rosanne. Todas las miradas se volvieron hacia Shakira Kane, modelo británica de ascendencia india con la que acababa de casarse Michael. Ella aceptó de inmediato y, bueno, si no podemos decir que su pequeño papel sea extraordinario, sí que su exquisita y exótica belleza llena toda la pantalla. En definitiva, la genial narración, su gran ritmo, la bellísima fotografía, la excelente banda sonora de Maurice Jarret y los dos grandes actores en estado de gracia hacen del hombre que pudo reinar una de las grandes películas de aventuras de la historia. Y no tiene nada, la podéis ver con niños ya un poquito mayores. Nada más por hoy. Solo recomendaros que si os hacen reyes de una exrepública soviética, cuidado con acaparar demasiados tesoros e incluso cuidado con casarse. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene.